Sabes que me muero por ti, por ti que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, de poder estar tomando, se termina morando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, de poder estar tomando, se termina morando. Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres, y a lo que rico me lo mueve, monta conmigo en la Mercedes. Si me voy, regreso breve, esos de miércoles a jueves, porque el fin de semana tú eres pa' mí. Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé. Yeah, yeah, hoy echamos como tres. Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez. Hay amores, pero como el tuyo nunca encontraré. Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé. Yeah, yeah, hoy echamos como tres.